¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más de LSS En este caso os voy a dejar una partida en el mapa de Cacide, si es que donde, bueno, en una ronda digamos que, bueno, me encuentro contra los 5 y la verdad que poco pueden hacer contra mí, amigos y amigas no me voy a entretener más ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo, espero que os mole mucho la partida, ya sabéis que un comentario de apoyo se agradece muchísimo y ahora sí que sí, no me entretengo más, os dejo con la joyita de partida que nos hacemos y con la pedazo de ronda que nos marcamos, yo, contra el mundo ahora sí que sí, os dejo la partida Let's go, chavales, nos vemos, chao, disfrutad Pongo ya los alambres porque no voy a estar ahí, ¿sabes? ¿Por qué me suscribes y no sale? Yo que sé, estaba bugueada pero muchas gracias por por suscribirte, tío, soy Fernando, ¿qué Fernando? No sé quién eres, Laura ¿Una Maru, es eso? ¿Me ha tirado, bro? El tiro se cuadra, ando a por culo Uy Escúchame, te vas a ir permabaneado Bueno, no permabaneado, un chilencito tal En unos 5 o 10 minutos te va a silenciado un rato Yo que sé No me interesa, la verdad No me interesa, la verdad Oh, mis bandit, perdón Vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí, quedan 30 segundos, no tienen Ivana, no pueden abrir Bueno Eh, soy allí por el chat, me cago en la hostia Soy Jesús, soy Jesús No pierdo el toque, el toque Bueno El toque no lo pierdo, me cago en la hostia Jugamos otra vez agresivo, chavales Intentamos llevarnos otro kill Pero ahora con un eco, bro Ahora con un eco, tipo Ponemos el drone, mira, atento a lo que vamos a hacer, ¿vale? Buena, Cavi Mirad lo que vamos a hacer Vamos a dejar el drone aquí, tío Tipo, jugamos, jugamos, jugamos agresivo Nos intentamos llevar otro kill Vamos a ver qué vamos a hacer, le he hecho ¿Dónde está el drone? Lo he escuchado No Buena mala de estarle forzado Con mi puta madre No ¡Oh! Recargando Recargando Queda un enemigo Que pena, tío Que pena, eh Pero, eh Volvemos con el toque, eh Tenemos el toque, yo lo sé, yo lo sé ya Eh, volvemos con el toque, eh Volvemos, volvemos, volvemos con el toque, eh Yo lo sé, ya Yo lo sé, yo lo sé Yo lo sé Volvemos con el toque, yo lo sé Me cago en la hostia Señor Volvemos con el toque, joder Cago en Dios Mala Ok Mala Mala Vale Vale, vamos a hacer una trampilla Vale, vamos a dronear piano Y vamos a entrar Vamos a ir, así que nice Ahí tienen bandit Ojo en eso Vale, voy a hacerle rappel Bueno, ya lo voy a hacer A ver, lo que más Y mientras Podría derrotar Podría derrotar yo mientras, eh Tipo, tirarme ya por la trampilla De hecho, creo que vamos a hacer eso, chavales Sí, tenemos una persona en perro Y otra persona Lo tenemos por aquí abajo, ¿verdad? Bueno, ha puesto trampas Nada, muy bien jugada Ok Seguimos el drone Seguimos droneamos Droneamos baño Droneamos piano bien del todo No hay nadie en perro Y no hay nadie por aquí tampoco En baño tampoco hay nadie Ok, you can open freezer Mala Esto está Esto Oh, vale, sí Está cerrado Jesús Hola Hola ¿Ó Celsius Ejá ¿Os Ejá ¿Ya? ¿No? Ejá Ejá ¿Es Ejá ¿Me Bien, ha localizado una bomba Nada, pero está bien, está bien, eh Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, buena Buena, GG Buena, he jugado Nice Buena, coño Eso es Todo bien, calzado y listo Y qué pasa, bien desde el instituto, ¿no? Ahora tener clase por la tarde, tío Suena movida y muy grande, chaval Ok Vale Grande, escuché ¿Dónde están? ¿No están arriba? No están reforzados baños ni nada, eh Bueno, a ver, la última vez no lo han reforzado, así que De hecho, la última vez han vendido Han vendido un piano, tío Por la cara, ¿sabes? De hecho, ¿dónde están, tío? ¿Qué están? ¿Aquí arriba? ¿Y qué hacen que no han reforzado? ¿Cuáles son piano, Jager? De hecho, voy a hacerle rappel A ver si me lo puedo cargar Vamos a cargar, ¿no? No, no Come on, push, push Go piano He's low, Jager Can you drone? Nice Buena Ok Vas a aguantar aquí Buena Ok No Me había avanzado ya Nice Me había avanzado ya Y no lo había ni escuchado, bro What? ¿Dónde está el pavo? Pueden plantar, eh Buena Eso es El último humo Lo está jugando muy bien la gridlock ¿Qué? No es mala Por lo menos se está aprovechando muy bien su utilidad y todo Muy buena, tío Qué bien jugado Pues partida muy limpia, chavales Sí, señor Partida muy limpia, tío Me ha molado esta partida, la verdad G Bastante nice G No, 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 no